Cecilia del Real, pero llegó el momento esperado porque queremos escuchar a esta mujer que ya está triunfando en México, ojo, así que atentos porque se viene en... Ahora, ahora el tiro, el tiro, el tiro ya, Cecilia del Real con Caprichosa en Cocktail. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos, Ceci! ¡Aplausos! 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 ¡Para Cecilia del Real! ¡Qué bien, Cecilia! ¡Qué buena canción! ¡Dedicada para Nati Mandiola! ¡No, por supuesto! ¡Dedicada a Dondonca, niños! Sí, me sentí bastante identificada con la canción Le brillaba los ojitos con la canción Todo por culpa de ustedes, que somos caprichosas ¡Eso!